Nelly ha venido por aquí a su lugar. La señorita Danelly, háblele a su pueblo por favor. Mi querido Geomar, Geomar, mi hermano. Quiero la felicitación de Danelly. Geomar, hermano, estoy en el aire, pero un abrazo, ¿todo bien? Está bien, papá, hablamos ahora. Geomar, Omar García, mío. El partner de Cristian Jiménez. Mira a Danelly, que está ahí. Quiero escuchar la felicitación de Danelly. ¿Y por qué que habla el locutor? Él va a decir Danelly. Por favor, Danelly, ayúdame, que tú sabes qué. Quiero felicitar al señor Don Jochi. Hace mucho que no pasaba por aquí y verdaderamente celebrar un año más de vida junto a usted es más que un placer, un honor. Adelante. Ok, dime Danelly, mi amor, ¿cómo estás? Ay, Jochi, muy feliz. Era un día que yo no dejaba pasar por alto. Desde el domingo ya estaba gozando de la celebración en Divertido. Y hoy de parte del Grupo Extremo se le dio también un abrazo fraternal desde allá, todo el equipo. Y bien, bien feliz. No, bien, no, bien. No, bien, no, bien. Danelly, bien. Ya no la tenéis que yo pueda hacer. Danelly, muy bien. Bueno, nosotros. Pero siempre el cariño y el afecto. Sí, tú sabes que nosotros, la gente pregunta mucho por ti. Sí. Y realmente nos alegra muchísimo todo lo bueno que está pasando contigo en el programa. Tus viajes, tus trabajos. Estuvo en Disney hace poco siendo fina. Ya fue fin y fue princesa con la familia entera, linda. Y yo pa' cuándo. Ya, ¿a ti te salió un Disney? ¿A ti te salió un niño con los filpitos? Ya yo me reproduje. Porque antes era de que no, de que no, de que con el mito. Con la orejita de Minnie. Con mis hijos me salió un filpito, digo un Disney. Pues bien, Danelly, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va? Te veo muy linda, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mira, tú sabes quién está muy triste porque no pudo venir en el día de hoy. ¿Quién? Porque es que su niño tomó la doctora Eva, ya va. Ay, ya va. Ya va. Ya va, ya va, ya va. Yo sé. No se enoja, ¿verdad? ¿Usted no se enoja, verdad? No, no, no me enojo. Ya va. ¿Lo puedo felicitar por acá? Sí, sí. Ya va. Yo primero, primero que todo, quiero, quiero, ya va. Transformate en mi centro. Ya va, ya va, ya va. Quiero felicitar a Jochi Santos, es un hombre muy querido por todos y que además está cuidando mucho con sus aguas termales y se está poniendo también su filtro solar. Es muy importante que... Ya va, ya va. Ya va, ya va. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que tenga un feliz cumpleaños, que la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos que son muchos por acá. Yo sé que lo quieren mucho acá. ¿Toda, con mi bizcocho? ¿Perdón? Ya va. ¿Bizcocho? ¿Le llaman? ¿Torta? ¿Torta? Ah, sí, ya comí, ya comí pastel, ya comí pastel, ya comí pastel, está riquísimo el pastel de Jochi. Está hablando bien, dice ella. Está muy concentrado. Me comió el pastel ahora. Ya va. ¿Y de verdad no existe? Sí, sí. Ay, boyaña. Y no le causas ruido. Boyaña. Está comiendo, está comiendo. Ya va, ya va, no puede escuchar. Al bodoque. Dime bodoque, digo, perdón. ¿Kipe? ¿Kipe es una qué? No sé. ¿Me puede decir lo que es, por favor? Ya va, se está riendo, no sé. ¿Cuál es el Kipe? Yo me estoy desesperando. ¿Cuál es el Kipe? Bueno, vamos. ¿Kipe, doctora Kipe? ¿Kipe, Kipe, Kipe, Kipe? ¿Kipe? Bueno, no sé. ¿Trajeron cachapas? ¿Arepas? No. No me conformo con el pastel. Buen provecho. Bye, me voy. Ya va. Bye. 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 Bye.